Marcos capítulo 10 11 12 y 13 dio su vida que hermosa lección vamos a recibir que Dios es tan bueno que dio su vida por amor a ti por amor a mí él dio todo dio su vida para que tú y yo podamos también tener vida y fíjate la analogía y la lección tan importante tú y yo estábamos muertos Dios dio su vida tú y yo íbamos rumbo a la muerte y Dios dio su vida tú y yo estábamos sepultados por nuestros delitos y pecados y Dios dio su vida porque porque te ama porque me ama porque él ama la humanidad así que recibe su amor y recibe la vida que él dio por ti Dios te bendiga